Aparece a la opinión pública un dato ensordecedor por completo, sí, un dato en el que se ha estado tapando, camuflando, escondiendo y esto ya ha salido en algún medio de comunicación. Lo podéis encontrar, este artículo, lo podéis encontrar en moncloa.com y creo que en otros periódicos también podéis encontrarlo. En septiembre los votantes del Partido Socialista, y también están hablando de este mes de octubre, rechazan la amnistía. Sí, te voy a leer todo esto. El clamor general entre los votantes socialistas con respecto a la amnistía en el mes de septiembre fue de rechazo y se extiende al mes de octubre. Y es que la idea de que el actual presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, cediese y aprobase una ley de amnistía para conseguir el voto de Junts, en su investidura, no terminó por convencer al electorado en general, ni tampoco a los votantes afines al Partido Socialista. Alrededor de 8 de cada 10 de sus votantes, es decir, el 78,8%, rechazaron la idea de que el PSOE accediese a tal exigencia para continuar con su puesto en la presidencia. Según recogió La Razón, Moncloa, El País, pues esta encuesta de elaboración privada, el 82,3% de los encuestados también censuraron a Sánchez en este sentido. El líder del Partido Socialista no consiguió ganarse ni el apoyo de los más jóvenes ni el de los más mayores. Ya lo hemos visto en diferentes entrevistas a los viejos, la vieja guardia del PSOE, siendo los más de 55 años los que manifestaron, según la encuesta realizada por el citado medio de comunicación o los citados medios de comunicación, de manera más enfática su negativa con un 88,4% de los casos. Bueno, vemos aquí cómo dentro de las filas del PSOE se quiere forzar una especie de reforma. Parece ser que internamente, y esto ya me llega de fuentes del Partido Socialista a nivel regional, que no están por la labor, no están por la labor y sobre todo por una de las cuestiones. Ya no es que les pique la amnistía, sino que les pica que tengamos que pagar el resto de los españoles esa condonación de la deuda que ha prometido Pedro Sánchez al gobierno catalán. Y sobre todo una inyección de dinero, que es decir, si sumamos la inyección del dinero más la condonación de la deuda, perdonar todas las deudas, esto crea un aumento, un gran incremento al resto de las comunidades autónomas. Porque si tú tienes que equilibrar la balanza, si quitas de un lado, pues tienes que poner otro poco en el otro lado, ir jugando, es decir, desvestir a un santo para vestir a otro. Y esto es un poco lo que propone el Partido Socialista, aparte de la amnistía y aparte de la autodeterminación, referéndum, lo que queráis llamarle, en Cataluña. Es decir, que hay una crisis interna y esto se está ocultando. Porque ya os digo, fuentes del PSOE me han comentado que hay una crisis interna. Y que quieren o intentan, si se repitiesen elecciones, que antes hubiese una Asamblea General del Partido Socialista, incluso realizar votaciones de forma urgente y poder quitar a Sánchez como candidato. Cuidado con eso. El problema de este tipo de personas que quieren estar, constar ahí y ser los primeros y a toda costa reventarlo todo, tienen una caída muy fuerte. Porque tienen una subida muy peligrosa, pero una caída muy fuerte. Lo que no se explican los mismos partidarios del Partido Socialista es cómo Estados Unidos invita a todo el mundo menos al presidente de la Unión Europea, que es Pedro Sánchez. Claro, el problema interno del gobierno lo estamos viendo últimamente en todas las declaraciones que están haciendo en televisión. Es decir, unos están a favor de una cosa y luego sale Bolaños diciendo que, bueno, no pasa nada, que cada uno tiene su opinión, pero sale a desmentir y a silenciar lo que dicen desde Podemos o desde Sumar. Vemos cómo Sumar está tomando sus propias iniciativas. De hecho, aunque Pedro Sánchez no ha ido y se ha juntado con Carlos Puigdemont, pero sí se ha juntado con Bildu, poco le falta para juntarse ya con Puigdemont y darse un abrazo. Ha dejado que sea Yolanda Díaz la que vaya a Bruxelas. Sí, ha sido tal y cual. Es decir, no ve tú que yo ya voy si eso. Pero llegará un momento en que o va o no va. Me explica. Si va es porque tenemos investidura. Si no va es que todo está fallido. Todo apunta a que el gobierno tiene ahora mismo, no el PSOE, sino el gobierno, otro problema interno. Como os he dicho, hemos visto a Yone Belarra dar unas declaraciones sobre Palestina, sobre Israel, sobre todo esto que está ocurriendo, desgraciadamente, y vemos cómo Bolaños la dulcifica, no la machaca, pero la desmienta. Y dice que es el gobierno de España, es Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, o sea, sé, él mismo, que son los que tienen la última palabra. Pero claro, esto desde fuera no se ve así, porque es una ministra de España, no es una concejala de un pueblo, no es una teniente de alcalde, no es el alcalde de Torremolinos ni de Cuenca. No, es un ministro de España, una ministra española, la que está haciendo estas declaraciones apoyada por un sector. Mientras que el otro lado dice todo lo contrario. Es decir, no el otro lado de la oposición, del Partido Popular y del PSOE, y de Vox, perdón. No, 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 es el propio PSOE, es dentro del gobierno que hay una división. Esto está generando una serie de incertidumbres a nivel interno y parece ser que Pedro Sánchez no las tiene todas con él. Es decir, a nivel internacional estamos muy condenados, esto sí es cierto, porque hay solo que leer la prensa extranjera, os invito a que lo hagáis, es muy fácil. Buscáis el traductor, ponéis cualquier cosa que busquéis, lo traducís al francés, al inglés, al alemán, y ahí veréis cómo despotrican del gobierno de España. Es una vergüenza, os lo digo de verdad, es una verdadera vergüenza. Entonces vemos, haciendo recuento, crisis dentro del PSOE, crisis dentro de la división del gobierno, crisis a nivel internacional, crisis, crisis, crisis. Y luego crisis en la economía, crisis en el paro, subida de impuestos, una previsión de 2024 nefasta, suma y sigue, suma y sigue. Y estos nos lo están haciendo tapar con lo de la amnistía y con lo de la autodeterminación unilateral del pueblo, o mejor dicho, de lo que quiere el gobierno catalán. Se avecinan problemas para Sánchez, ya en televisión, cada vez más, cada vez más. Y esto no me lo invento, os invito a que veáis la tele, dudan de la investidura de Pedro Sánchez. Pero incluso los propios contertulios afines. Sí, podemos decir, bueno, esto lo hacen para... No, no, esto no lo hacen, porque cuando tú ves que al líder que tú sigues va a caer, ya te intentas posicionar al ladito del que puede surgir para que sigas tú en la televisión trabajando. Ya sabéis, este nuevo periodismo, que no es nada periodismo ni muchísimo. En fin, yo te dejo todos estos datos con mi opinión personal y, sobre todo, busca esta información porque la vas a encontrar, no es tan difícil. Lo que pasa es que yo te la facilito para que no andes buscando. Así que, bueno, me lío toda la mañana a leer noticias y, bueno, esta tarde tendréis otro vídeo más en relación a todo esto. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias!